Lucas Vichino, felicitaciones, ganador de esta final de domingo de la Fórmula 2.0. Una carrera que hubo que esperarla para llevársela. Bueno, sí, tal cual. Las primeras vueltas, creo que hasta las primeras tres vueltas, íbamos con Ezequiel, lo traía, veníamos muy cerca, así que después lo pudimos superar y traté de concentrarme nada más que en tratar de hacer lo mío y ir lo más rápido que pueda para poderle sacar una diferencia. ¿Cuán importante fue una vez agarrar a la punta, hacer esa luz como para no perjudicarse por la pelea que venía atrás? Sí, tal cual. Venía viendo por los espejos que cuando le hice una luz se empezaron a pelar un poquito atrás mío y pudimos sacar un provecho de eso y alejarnos un poco más todavía. Ahora, pensando en lo que viene, ¿de cuánto sirve esta victoria si se quiere llegar a la última con chances netas del campeonato? Sí, tenemos que tratar de seguir por este camino, que llegamos bien a esta fecha. Y como te digo, hay que tratar de seguir por este camino, seguir sumando la mayor cantidad de puntos que se puedan. Con respecto a lo que ha sido el cambio de equipo ya unas fechas atrás, ¿estás sintiendo que realmente tenés el auto como para ser competitivo y ir en busca de ese título tan necesitario? Sí, el auto funciona muy bien, así que vamos a tratar de seguir por este camino. Bien, Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada dentro de la fórmula. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.